Bayamo cumple 510 años de fundada y para celebrarlo se desarrollan diversos programas de actividades. Entre ellos destaca el de la oficina del historiador de la ciudad. El mismo inició con el recibimiento de un donativo que los especialistas evalúan como muy valioso. Se trata de una colección numerosa, abundantísima diría yo, me atrevo a usar ese adjetivo, de documentos, libros, planos, croquis y mapas que fueron durante muchísimos años propiedad del Máster en Ciencias de la Construcción y Arquitecto Rafael Rodríguez Ramos, una personalidad de la cultura vallamesa, especialista que por más de 30 años estudió y trabajó en favor de la preservación del patrimonio erigido de nuestra ciudad. Esta colección donada en el día de hoy va a formar parte de los fondos de la oficina como un valioso aporte para el estudio, la investigación acerca de la historia y la arquitectura de Bayamo. En el nuevo cumpleaños de la segunda villa fundada en Cuba, la oficina del historiador pone a disposición del público muestras pictóricas y fotográficas, presentaciones de revistas y feria artesanal. En tanto, la Dirección de Cultura y el Poder Popular de la Ñeja Urbe ofrecen espacios para todas las artes y grupos etarios en instituciones y vecindades. En Gran Maya, Akelin Pérez, Canal Cubano de Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!